Que pedo culeros, hoy les traigo el resumen de la película de Santa Claus de 1959, Una Navidad Mexicana, ponte cómodo que aquí te resumo esta, yo soy Mascarita Pacheca y vamos dándole padela. Esta maravillosa película comienza con una vista al polo norte, lugar donde Santa vive con los niños que representan la cultura de todo el mundo, como África, China, México y más. Aunque también conocemos el otro lado de la moneda, el infierno, el lugar donde habita el diablo, donde planean arruinarle los planes a Santa en esta Navidad. De pronto, estamos en el medio de todo, la tierra, y donde vemos un Santa terrorífico que se ríe así. Los niños, atrás de la ventana, viendo todos esos juguetes, deseando que ya sea noche buena. Aquí, conocemos al niño rico, y a Lupita, la niña de familia humilde pero chambeadora, sí. También, están estos tres chavalillos, traviesos, cuando de pronto vemos que el diablo se aparece, y también hace aparecer unas rocas detrás de ellos. Aclaro, los niños no pueden ver al diablo, pero actúa como una conciencia. Aquí, vemos esta boca que parece más bien un anís colorado, y más artefactos que puedes ver y escucharlo todo. A lo siguiente, vemos a Lupita de nuevo, que cerró una muñeca del tianguis la condenada, pero a su madre le echan los ojos de pistola, a lo que la niña lo piensa. El diablo, aparece nuevamente para sonsacarla, a lo que la niña no hace caso, y devuelve esta muñeca. Más tarde, vemos que mientras la niña dormía, el diablo seguía entrometiéndose en sus sueños, y Santa se da cuenta de esto. La niña, estaba soñando con unas muñecas bien tétricas que hasta dan miedo. ¡Qué miedo! Las cuales, por obra del diablo, le dicen a la niña que deberían robar, pero ella contesta que... No, yo no quiero ser mal, yo quiero ser bien. Pero la muñeca insiste, que ser buena es para los tontos, pero Lupita contesta que... No, yo no quiero ser mal, yo quiero ser bien. Y así sustantivamente como dice el chavo, repitiéndolo unas seis veces más o menos. Los niños, de todo el mundo se preparan para llevar su carta a Santa Claus, desde los bien portados, hasta los que no. El servicio de correos, siempre se satura en esas fechas, así que todo lo de Santa, lo echan al fuego. Lo que con la magia de Disney, éstas llegan hasta la casa de Santa Claus. Y ahora, sí que ten cuidado con lo que deseas, porque aquí hasta puedes salir con una Bendy, si tu hijo se lo pide al señor mercadotecnia de la Coca-Cola. Continuemos, vemos la explotación infantil en la fábrica de juguetes, y aquí conocemos al mago Merlin, quien fue traído desde Hogwarts para crear los polvos del sueño y la flor de no te veo. Así como también le entregan la llave que todo lo abre, los ladrones estarían gustosos con una de ellas. Sí, no cabe duda. Los venados, hechos de unicel, son la mejor parte, hasta el mismo Santa se la cura. Santa se da a la misión de entregar los regalos a los niños. El niño rico lo dejan sus papás en Nochebuena dormido en casa, y ellos se van a cenar, muy a gusto los jefes y... Los niños maldosos querían secuestrar a Santa para robarle todos sus regalos, y Lupita piensa que es mala porque Santa no le ha traído nada. Una vez que Santa llega a la tierra, el diablo insiste por hacerle la misión imposible a Santa, con un sinfín de travesuras, como moverle la chimenea. Sin embargo, usa sus super caídas para bajar hasta la entrada de la casa, y con la llave que lo abre todo, entra por el frente, así como también vengándose de precio. Aunque el diablo es vengativo, y también le pone trampas a Santa, aunque Santa es más inteligente, pues logra sorprenderle por detrás, y con este pequeño tanque de juguete, lo ataca por la retaguardia. Este tipo de juguetes actualmente ocasionarían demandas de quiebre a la empresa. Jejeje. Bueno, vemos que Santa sabe que el niño rico es un niño bueno, y que además está solo esta Navidad, así que le da el regalo de que pueda verlo como si fuera un sueño. Y la magia de Disney hace lo suyo, provocando que sus padres se sientan culpables por dejar a su hijo solo, y se regresen con él. El diablo intenta hacer que los niños ataquen a Santa, pero Santa pasa tan rápido que ni cuenta se dieron que bajó y dejó su regalo en la ventana. Sí, les dejó un trozo de carbón, por canijos, lo que el diablo provoca que se culpen entre ellos y comiencen a pelear. El diablo insiste en perjudicar a Santa, así, con unas tijeras. Corta sus polvos del sueño, dejando sin esta arma a Santa, además de que hace que se pierda su flor de noteveo. Esto lo pone en prietos en aprieto, pues el perro de esta vivienda asusta a Santa, haciendo que se resguarde arriba de un árbol. Mientras el diablo se encarga de hacer que las personas que ahí viven despierten con la sensación de que se metió a un ladrón, así como también llaman a los bomberos. Merlin le dice que use un gato de juguete para atraer al perro, a lo que Santa pronto lo saca de su costal de regalos y aleja al perro. Así cuando llega la policía y los bomberos, Santa ya se había ido. Los bomberos ven algo de humo en un rincón, pero no ven al diablo, así que arrojan agua, y con esto el diablo sale huyendo del lugar. Y aquí el bien triunfa. Lupita está teniendo un sueño feliz, y su mamá no tanto, cuando de pronto un rayo la despierta y llega a su esposo para darle la mala noticia, pues no logró conseguir dinero para el regalo de Lupita esta Navidad, a lo que la niña despierta y dice que soñó con Santa, quien le dijo que su regalo estaba en la puerta. Esto deja helados a sus padres y lo consideran como un milagro. Y aquí termina esta chingoncísima película, con Santa llegando al polo norte, después de haber entregado todos los juguetes del mundo en una sola noche. Cada año esta película se ha transmitido en televisión abierta mexicana, es un clásico. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y dejar tu poderoso like. Ya sabes que leemos todos los comentarios, y los más destacados los pondré en mi próximo video. Gracias por todos los apoyos, men. Yo soy Fascarita Pacheco, y nos vemos en otra miscelánea. Animas.